La estrella croata Luka Modric aseguró este domingo, tras clasificarse para los cuartos de final del Mundial en tanda de penales contra Dinamarca, que el encuentro había sido el más importante para nuestra generación de futbolistas que sueña con alcanzar las semifinales como en Francia 1-9-9-8. En la víspera, no quise decir que este podría ser el partido más importante para nuestra generación, pero sí lo fue. La estrella croata Luka Modric Hacía mucho calor, era muy difícil correr, pero sobrevivimos, lo más importante es que estamos en cuartos de final. No podría faltar el final dramático, pero esta vez pudimos ganar. Fue difícil para mí fallar el penal en el tiempo extra porque estuve estudiando toda la mañana cómo anotarle a Smeichel, concluyó el jugador del Real Madrid. Luka Modric cobrando un penal para Croacia, AFP precisamente Smeichel fue elegido el mejor jugador del encuentro tras detener dos penales más en la tanda fatídica, pero el croata Daniel Subasic paró tres y fue el héroe de esta eliminatoria. Esta es una sensación extraña, tengo una enorme decepción, pero a la vez un orgullo tremendo por nuestro rendimiento. Tuvimos la oportunidad y creo que fuimos mejores en la segunda parte. Es difícil explicar las emociones que sentimos en este momento, declaró el portero danés. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol Mundial de Rusia 2018 Luka Modric Rusia 2018 Partido más importante